Kilos de Riata Y sigue fumando La suerte del Rubén Jaja, tu eres negro perro Hola Dani Pepe Mi hermano, como andas bro Como andas todo, tranquilo Bien, sigues en directo bro Si, si Oh my god Oh my god Oh my god mess Oh my god, tu es Dani Pepe Si tienes gente en tu directo Pues saluditos a toda tu people Vale Tenia, tenia, recién pero se estaban peleando Viste, asi que Terminó la, la maestra Jaja Bueno, ahora si estamos completos No podemos perder eh No, pues no wey, pides, pides Osea, no wey, si es que pides mucho compadre Pides mucho wey Esperas a Lormo, me estas pidiendo Si Si Yo ya estoy hecho Yo ya gano una, estoy feliz Ya ganaste una Dani, perfecto Ganamos una con la laminera en duo Perfecto Eh wey, no pienses que me fui No, para nada mi querido Max Para nada, Confi Para nada Que me picas pinche pelon Jaja jaja Ahora si, vamos a la victoria hermano Lo presiento, lo presiento Por un solo H1, ¿cómo para un solo, Gastón? Por un dúo será, ¿no? ¿Dónde vamos? Bueno, pues Vamos aquí, güey, a ver qué hay O podemos... No, güey, porque ahí luego muere El MAU y me echa la culpa, güey De todas maneras, el MAU siempre muere Pero si vamos ahí, vamos ya De todas maneras, el MAU siempre muere Y me echa a mí la culpa, güey Claro, porque la tienes tú Sí, güey, nada más ¡Revívanme, puños! De cajita de la luz, ¿verdad? Deberían poner eso en todos los huevos La verdad, sí, güey La neta, está chido, güey Que si mueren, te pueden revivir Sí, también aquí te pueden revivir, güey Siempre y cuando no te maten, no te rematen ¿Lo entiendes? ¿Qué lo entiendes lo que echa bien, güey? Una cacheadita Se saca la sentadita en la cola y se levanta nomás Sí Un putacillo en la cola y vámonos Estamos yendo todos a la misma casa, me parece Ah, no te digo ¿Qué es esto? ¿Dónde? No andan, cabrón Güey, ¿por qué nunca encuentro un arma, güey? ¿Por qué, cabrón? O sea, traigo un maldito... Traigo una maldita garrafa de gasolina, güey O sea, ahorita los roceo en pinche Ahorita los voy a rociar, hijos de la chingada Te voy a rociar la maldita herida de sangre, perro Agarra la mochila Pinche manco ¡Pensé que eran escaderos y no son! ¡Eche pendejo! Tengo una pistola nada más, güey Va a ser muy feo Traigo como un cerillo grandote, güey ¿Eso qué es? ¿Un cerillo? ¡Ah, chinga! Una pistola Güey, ¿por qué no puedo capturar esto, cabrón? ¿Es hasta que me lo ordenen el juego? ¿Qué pinches llamadas, eh? ¡Taneta! No, güey, no ¿El globo? Eh, no Creo que en las últimas zonas Sí, te tiene que avisar, güey Cuando te dice captura el objetivo Entonces ya puedes venir aquí a capturar esta madre Y se abren esas cajitas, güey ¿Pero para qué es eso? Pues es la primera vez que caigo en la zona, güey Es una broma, carapicha Acá hay más casitas Bueno, yo... Vamos ¿Dónde? Acá Ahí por los... ¿Vas con la niñez? Sí, güey Pues aquí estoy, güey ¿Neta? ¿Pasés en serio que no me ven? Sí, ¿Alguno necesita escudo? No, no estoy aquí Yo ya ocupo No me puedo poner ¿Por qué? Ay, se fueron para otro lado, luego ¿Por qué los matan, güey? Vamos, para, para que les pide todo Vení pa' acá a la concha de tu madre Eh, ¿Quién falta? ¿Te mata? Eh, ¿Quién es la... ¿Aquí significa tienes mala suerte? Para, para, para Para que todavía estoy agarrando lo que es la mecánica, güey O sea, me hicieron venir hasta acá ya para nada Me cago en todo ¿Qué te puedo agarrar nada? Mira, hay unas casas del lado derecho, güey Igual y podemos ir, güey Entonces ¿Cómo se ponen los escudos? Ay Creo que ya vi, dice Sí, con la flechita para abajo Y arriba Ya, 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 ya sí Jejeje Ay, me quiero Me quiero deslizar como en el Apex, güey Aquí no se puede Jejejeje Sí, a mí me pasa lo mismo Ahora, se te freina el personaje, güey Yo vi que jugaba Uno en PC Esos se fueron antes de que salga el juego Y se deslizaba, güey Ya, ya lutearon aquí, eh Aquí sí, donde yo entré Ya están abiertas las puertas y todo el pedo, eh Sí, está luteado aquí también, eh Aquí también está luteado Esa caca, qué jol*** Es una pistola hiperchiquita, güey Ah, es una escopeta, güey Sí, güey Suelta un disparo tipo escopeta Pero cuando la recargas Se tarda un chingo en recargar, güey Si quieres, disparale, güey Y recárgale Para que veas como se tarda un putero en recargar, güey Ah, jajaja Vale Jajaja 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 Bueno, somos el squad de la muerte Y vamos todas las armas sin balas Pues por eso, porque somos el squad de la muerte Bueno, yo puedo llegar hasta acá yo con esto, güey Pues vamos para acá, güey A ver qué pedo, güey Hay uno que me está saqueando No, esa palanca negra que es No sé Traigo como un cerillo grandote Pero no sé para qué sirve Ah, es un lanzamisiles, güey Soy la verga, güey Sí, sí, sí Mira que hay una escopeta, güey Oh, la Sten, güey Acá hay balas de escopeta ¿Sabes qué? Me voy a quedar con la Sten en vez de con la STG, güey La neta ¿Qué lleva? ¿Balas de qué lleva? Lleva a tirar su fusil Uh, tengo balas de todo, güey Menos de pistola Tiro balas de fusil Yo tengo balas de escopeta si alguien necesita Yo quiero Eh, yo tengo... No, tengo 34 Yo tengo 20 y ni las ocupo Acá hay un subfusil azul ahí, acá Oh, aquí también ya está looteado, eh Subfusil azul... No sé qué llevarme, tú Hola, Sten, chas A ver si te compras jueguito, boludo Ahí está, mira, güey Capturar el objetivo Tengo que aprovecharlo ahora que está en descuento Mira, güey, ¿ya viste? Tenemos uno al lado, boludo Tenemos uno al lado ¿Qué? ¿Tenemos gente o qué? Ah Yo dije, ¿qué? ¿Qué pedo? ¿Gente? ¿Dónde? No te pongas... No te pongas... Te pones muy crazy, güey Vale, pinches puños El que se agarre de esta, güey Lo madre ahorita, eh Ahí ya están Oh, bueno, está bien Yo me agarro de esta, entonces La placa es el chaleco, hermano Yo te voy a estar tratando de entender El que están agarrando Pero, ¿el que hablan? Pues es que estas son las que se van a abrir, güey Estas son las que se van a abrir y van a... Oh, 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 oh Que nos dispara Uy, que dejo se dejo Uy, mamá, sí, se dispara de dejo Arriba De por la sangre Creo que se fueron para la izquierda, eh Creo que... Creo que uno se fue para la izquierda ¿Cómo los marcan aquí, rojo? No, es que las ametralladoras marcan... Tienen para marcar Las ametralladoras son las que... Son las únicas que pueden marcar Uy, a ver si, lo detoneo Oya, concha de su mamá ¿Qué es esto? No veo, boludo No mames, no mames Necesito balas de esta arma Y no tengo... Güey, no los veo, güey Ya no están, ya no están Allá, bueno Eh, yo digo que no... Ah, vamos a movernos Porque también nos tiran de atrás, güey Güey, güey, güey Vámonos, vámonos, vámonos También nos tiran de atrás, güey También de atrás, de atrás Está montando vida todo El tema es que... Pega muy poco esta arma, ahora El agua de aquí está muy sucio No se ve ni vergas adentro Está contaminado, güey Vamos por la agua, vamos por la... Tengan cuidado, güey Porque por acá, de este lado Acá, güey, de este lado Hay... Hay gente, güey, eh Nos estaban disparando de ese lado, güey, de allá Allá en 45 Nos están disparando de allá de 180 Nos siguen disparando, güey De 180, 170, güey ¿Para qué no dispare más? Güey, con un sniper que me encuentren Me hacen feliz Uy, compi, eso va a estar... Eso va a estar difícil, güey Porque donde lo encuentre yo No te lo voy a dar, güey Yo digo que no me maten, soy feliz Donde lo encuentre yo No te lo voy a dar, güey No sea... No, no te quiero ver feliz Tú me quieres ver sufriendo Sí, güey, creo que hay alguien ahí, güey Sí, 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 están capturando, güey No vayan directo, Alex No vayas directo, flanqueale, güey Arre, arre Arre, arre Tenemos... ¿De dónde nos están disparando, eh? Voy a esperar que Xavi se cubra Es que no sé de dónde nos están disparando, güey Están ahí, güey Están ahí, los veo Eh, güey, hay uno en el tanque, güey Oye, ¿ahora cómo hacemos con el tanque ese, boludo? Que relax Baje uno Baje uno, baje uno Cúbranse, 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 güey Cúbranse, güey No los veo No los veo ¿Dónde? Las armas de las hunderas son feas y... ¿Dónde estás exactamente, Maw? Eh... Pues casi pegado a la... Es que tienes al tanque ahí, ¿no? Sí, está tocado porque lo iba a destruir, pero no pude ¿Qué pasa, Iñarritu? ¿Cómo estás, bro? Uh... Puto PEM, hermano No van a franquear, boludo Corre, pero corre como loco Ya lo revivieron, ya lo revivieron Corriendo como loco Eh, guarda que atrás... Sí, 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 lo sé, lo sé, lo sé Pero es que no los veo Creo que se están aventando un tiro con otro... con otro team, eh No, vamos a capturar eso rápido, güey Eh, alguna necesita escudo, o algo... No, yo trae... Ay, no mames, que yo no me he curado el escudo, WTF Si yo tampoco, no me acuerdo ni la vida ahora Es el pinche tanque, es el tanque, es el tanque Es el tanque, es el tanque Tengan cuidado, tengan cuidado por atrás Tengan cuidado en las espaldas Uy, este tanque lo hago por onda Wey, no mames, en serio, ningún pinche lanzamisiles Yo también traigo para darle al tanque Acá hay un cosmo, una carabina Oh mames ¿Dónde está el tanque? El orto ese Yo también tengo para darle al tanque Ahí está, ya está, ya está Pero yo no traigo con qué Yo no traigo con qué Ahora wey, me espantas cabrón Eh, pues recién la encontré, boludo Traigo un arma sin munición Oh, buena, 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 buena Ay, limpio el tanque Hay que ir a lutear, hijo igual Cuánto va a ser esta mierda, boludo, tirándolo para acá No mames No mames Ya, ya, ya wey Si, si al de tanque lo maté Ahí viene otro tanque, me está jodiendo Yo traigo lanzamisiles Ah, va muy lejos Tengo balas de fusil acá Dejo tiradas Dale la flechita hacia abajo No, fue el tanque Fue el tanque, fue el tanque el que explotó No sé, pero esa fue Esa fue una granada Amiga Creo que yo la tiré Ah, está rompiendo la casa esa del tanque de abajo Yo tengo pocas balas ¿De cuál necesitas? De ametralladora A ver Es que no sé Uy, no mames Corre, corre, corre Vámonos No mames El carro, wey Cuidado, wey Otro pinche tanque, no me jodas Wey, el tanque, Mau Espérame, espérame, que estoy curando, wey Solo estoy rusheando al otro tanque Yo ya no traigo Yo ya no traigo escudos, wey Acá con Danny Pepe, wey, lo trae el Danny Pepe Ah, chavo Voy, 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 voy Uy, ataque aéreo, wey Ataque aéreo Hay gente adelante Se bajaron de tanque No veo, no veo No veo, wey, no veo Aquí están detrás de mi, wey Vente, vente, Alex, corre, corre, corre En 270, 270 Intenta Corre, corre, que te cubrimos Nooo, alto, misilazo Pará, pará, que le tiramos misiles, boludo, por eso Yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar Pará, que dejen de caer misiles, que son ahora Hay uno ahí arriba Wey, si me hacen el paro No me encabrono Te revivo, te revivo, te revivo Vamos, vamos, vamos No, no, ya, ¿qué pasó? Al Alex, wey, remataron al Alex Quería llegar, wey Digo, al Danny, al Alex Yo quería llegar, wey Pero ya no, ya no llegué, wey Corren, corren, corren No, se comió luz la zona, boludo Me cayó aquí, final de vida Eh, pidieron un loot allá, mira O pidieron o cayó, no sé Yo diría que lo pidieron, wey Aguas, 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 wey Tengo, tengo para tirar misiles Aguanta, aguanta, que yo no tengo Yo no estoy curado, wey Y aparte No, no, igual, le tiré para que le caigan misiles de arriba Acá viene corriendo por la zona Oye, el tanque El tanque El tanque, 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 tanque Otro tanque, mami Está jodiendo, wey Toma a la mierda del tanque Buena, wey Ahí están, ahí están, wey Allá van, allá van, allá van, allá van Míralo, los van corriendo Allá van No tengo balas de esas, ¿por qué? ¿Qué? Va uno, está un tiro, ahí está un tiro No tengo malditas granadas, wey Que no vas a hacer ese carro Baje uno Tengo que curar, me tengo que curar Uy, baje uno, wey Baje uno, baje uno Buenísima, boludo, buenísima Buenísima, ya se murieron todos Acá hay, acá hay un subfusil Ay, yo necesito benditas, wey, benditas Hay solo dos vivos, solo dos Eh, toma, toma, ¿quieres venta? Si, si, si ¿Por qué esta puta arma no? No mames Toma, toma, toma Oh, gracias, 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 gracias Acá estoy ya, todo Si, 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 ya las agarre, ya las agarre Para, necesito armadura, necesito, wey Acá había uno, wey, acá atrás del camión, wey Me cago en todo, wey, cago en todo, wey Maldita zona Vámonos Tengo dos balas, tengo de cada una, boludo Aca pierdo una luz, me ha Pa' hacer el pinche L1, wey Oh, casi en la Vrace Necesito blindaje, wey, alguien trae blindaje Bueno, hay... No, wey, no lo tengo... No, wey, no lo tengo, yo también le necesito Me cago en todo Ya no tengo munición Vengate por acá para rodearnos Cabrones Ya lo sé Pero si me muevo, si me muevo me dan No mames Sí, 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 sí Al que está apuntando con el franco Le pegué tres tiros Un armateo Va a tener una bendita Güey, flanquenles Yo les estoy aquí haciendo el paro Yo les estoy aquí haciendo el paro Yo voy, voy, voy Voy por la derecha No, puta madre, güey No tengo para curarme, güey Me cago en todo, güey Me cago Y no tengo puta munición Ay, por la izquierda Por la izquierda nos rollean Nos rollean por la izquierda No mames, es en serio, güey Porque ya no traigo nada, güey, eh Ya te vi Le pegué 76 A uno no tiene armadura Mau Buena, corre, ma, corre Ah, buenísima 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 Que buena, güey No mames Sí, güey, yo creo que ese güey No se esperaba que le estuviera rushando, güey Buenísima 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 Gracias.